La batalla y pitch black, 2000, horror ciencia ficción es suspenso. Deviene. Texto 2x5. Free, os, as, que ya lo sabes. Hans, so, joder. Supongo que estoy mese contento de estar a Q, de lo que pensaba. Ridiglos ve alejarse, luego mira la botella de whisky, dejada a trece. Todaba tiene un buen trago. Ext. Inicio de guantelete, da dejando el cementerio, el grupo de exploraciene llega a una hendidura en las colinas. Adelante hay un K más menos N. Juan espera. Salta sobre una roca, pone el visor en un ojo. Hans, continuaciene, no mordi. Free Q copyright. Hans pens que podrá estar enfrindose en el cementerio, podrá regresar a la nave o deslizarse de trece de nosotros. As, que dejé copyright la botella como cebo. Alcance PDV. Panormica el cementerio. Encontrar la botella. Todaba tiene ese trago. Hans, con, pero no. No mordi. Ext. Cementerio, de y closer en la botella. Solo vemos que el whisky se ha vaciado, y reemplazado con arena. Ext. Tumba, colinas en espiral, da trabajando bajo la sombra de una lona, C que cava una fosa comene. Tres cadveres envueltos esperan cerca. Cero L mantiene una almea de visiene en, el barco accidentado. Shadza saluda. C que le devuelve el saludo. Ext. Caja torcica, el guante, da el grupo de exploración e transita por un K más menos N que se estrecha. Forrado con costillas, nos hace sentir como si estuve copyright ramos en el vientre de una bestia. Free entrecierra los ojos en las cumbres. Meseasos chapitele son visibles en los bordes del K más menos N, amenazantes como centinelas silenciosos. ¿Cu copyright son? ¿Solo de psitos minerales? Peregrino 1 Capitene, Capitene, los chrislaman encontrado lo que parece ser una peque más menos a planta del desierto. Los copyright talos coriceos se extienden ampliamente, revelando un cleo redondo y fibroso. Discusión errabe. ¿Fruta del desierto? Es comestible. Free espera, 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 free toma la planta, empuja a los copyright talos hacia abajo sobre el uncleo. Todos miran. Es una pelota de béisbol. Y man no estamos solos sacos. Miran hacia adelante, preguntándose que copyright les espera. Pero jons es mirando hacia 13. Jons nunca pensó copyright que lo fuco copyright ramos. Ext. Asentamiento, ngulo alto da. Un viejo pollo del tiempo cruja en el viento. Free, jons y los chrislaman entran en fren muy por debajo. Peregrino 1 Asalamualaikum. El saludo repeta a trapcopiraitese del asentamiento, construido a partir de contenedores de embo apilados. Los parasoles andrajosos ondean al viento. Una bicicleta oxidada yace en el suelo. Peregrino 2 Asalamualaikum. Juan hace mucho que se fue. Quienesquiera que fueran. Se mueven alrededor de un edificio. Y detenerse en seco. Ante ellos se alza una unidad de recuperación y de humedad, una mquina descomunal en mal estado. Jarras viejas ensucian el suelo. Imam Agua, Agua Aba'aku, peregrinos a Yahu Akbar, imam, traduciendo dioses grandes. Juan soy nacido de nuevo. Free logra una sonrisa cansada, pero pronto sus ojos vuelven a visitar los edificios abandonados. ¿Qué copiraites eran estas personas? ¿Por qué copiraites dejaron tanto a trece? Int. Cuarto principal, asentamiento, da a trapcopiraitese de una ventana, vemos a los hons y los chrislams arrastrándose sobre la unidad de recuperación y de humedad, evaluando las reparaciones. Retirar para incluir a Free dentro del asentamiento, inspeccionando, mesa de refectorio. Coloque los ajustes fuera. A más menos os de polvo. Fotos en la pared. Colonos trabajando modestos jardines. Jugando béisbol. Posando con ni más menos os. En T. Vivienda, asentamiento, da a Free entra en una habitación oscura. Free luces. No hubo respuesta a su orden. Busca interruptores de pared de estilo antiguo. Ninguna cosa. Al percibir persianas oscuras en una ventana, las abre para revelar, un hombre parado justo afuera. Hons, a trapcopiraitese de la ventana, hola. No vayas demasiado lejos, eh. Free asiente. Hons sonríe, se va. Justo cuando su coracén se calma, algo cruje detrése de ella. Es un planetario, un dispositivo magnico que muestra el movimiento de los planetas alrededor de sus soles. Alimentado por energia solar, el planetario comienza a girar, crujiendo. Un planeta parece tener siempre luz solar. Free sin oscuridad. Sin luces porque no hay oscuridad, ext. Porche, asentamiento, da Free llega a un porche. Da a la parte trasera del asentamiento y al terreno mese implacable. Ella comienza de nuevo en el interior, pero algo brilla en el borde de su visiene. Free se, a la vuelta, parte la ropa en un tendedero, y ve la fuente del destello. Golpes emocionados en su respiración. Free erre las vedas del porche, y comienza a caminar como si tuviera un rumbo magncopiráctico. Pronto ella está corriendo. Ext. Ext. Asentamiento, da Free, no, a Yahuacbar. A Yahuacbar. Hons y Trislans intercambian miradas. Ext. Esquife, da Free a Yahuacbar. Free se detiene en una pista arreglada, sin aliento. Los de meses se ponen al da. Ellos tambicopiráitén ese maravillante, el esquife, un bréculo ligero de tecnóloga abrida, en parte avioneta, en parte nave espacial. Sus alas de tela estén errotas por el viento, pero el casco parece intacto. Ext. Parte superior del nave de accidente, cierre del Daenlad y tiene de caviar a los puntos tostados. Un sonido de escarabajo detiene a París a mitad de un bocado. Se baja de su mecedora, se mueve hacia el borde trasero de la nave y mira hacia abajo, una sombra agachndose debajo de copyright L. Peque más menos as rocas toda base deslizan por una muralla de tierra que acaba de escalar, alguien. París esto ahora califica como la peor diversione que he tenido. Para. Ninguna respuesta. Ext. Nave de accidente, da con la selección y de guerra en la mano, parece desciende hasta el nivel del suelo. Comprueba el permetro, mira dentro de la nave. Nadie. ¿Est siendo jodido? ¿Otra vez? Él espera. Parece Audrey. Ay, Audrey, Audrey, so, cu copyright. Parece gira. La voz vino de la bodega de carga. Y no donde esperaba. En T. Bodega de carga, da rayos de luz solar se filtran a track copyright ese de las grietas del casco. París entra para encontrar a Shadzai y Audrey cortando contenedores abiertos, en busca de bienes utilizables. Parece dime que fuiste. Audrey bueno, fui yo. Cu copyright dice ahora. París asaltándome frugil sentido de seguridad, eso es. Shadzai de Q copyright dice se hablando. Ella ha estado a Q, por última vez, todos lo ven. Los rayos solares quedan momentaneamente bloqueados por algo que pasa afuera. Alguien. Shadzai, una sonda silenciosa, Zeke. Sin respuesta. Audrey salta al otro lado de la bodega, pone un ojo en una grieta. Punto de vista de la grieta del casco. A lo lejos, Zeke termina de cavar la tumba. Se dirige hacia el barco. Audrey se da la vuelta, articula una alarma silenciosa. Ridic. Parece se va sin sangre. Shadzai agarra el pico de guerra de sus manos heladas, se mueve como un gato hacia las puertas principales y se posa allí, listo para atacar. Audrey sigue con el boomerang de caza. Todos los ojos miran como, las cuchillas solares, parpadeando de vez en cuando, trazan el enfoque de Ridic. Nos sentimos como si estuve y copyright ramos dentro de la caja de la espada de un mago, viendo como las hojas se afeitan mese y mese cerca de nosotros. De repente aparece, y Shadzai se balancea fuerte. Audrey no. Frente a ellos es un total extrao, quemado, medio desnudo, con una mano toda va agarrando la palanca de liberación y de emergencia de su casillero criocopyright Nico. Shadzai se detuvo a una pulgada de matarlo. Extrao total penscopyright, Dios no, penscopyright que era el Nico que, se tambalea hacia Shadzai, tratando de abrazarla. Y ve sangre y pedazos de cerebro blam blam en contra ella. Su propia. El extra más menos o se hunde sin huesos en el suelo. Faz rat para revelar a Zeke en el fondo, con la pistola nivelada. Lee el rostro horrorizado de Shadzai. Y entiende lo que ha hecho. Parece oh, se más menos or, Audrey era alguien mese. Del accidente. El era solo, Zeke caramba en abundancia, penscopyright que era copyright L. El ratvaga asesino. Penscopyright que era, se apresura a revisar al extra más menos o muerto. Cuando se agacha, faz rat otra vez para revelar a Ridic en el fondo. Se encuentra a 20 pasos de distancia, a él sin ser visto por los de Mese. Sus ojos altones codician, el respiradero de Zeke. Ext. Esquife, da Free sale del esquife. Free sin jugo, parece que ha estado guardado durante a más menos os. Pero podramos ser capaces de adaptarnos. Juan y Yate. Afuera, Hons tiene un nodo atento al viento. Hons, con, lo siento. Penscopyright que escuchcopyright algo. Free como cuccopyright. Hons como mi pistola. Ext. Tumba, colinas en espiral, comienza el da en el trineo arrastrado que lleva el calvern. 4. El extra más menos o. Zeke llega a la tumba. La lona para el sol se acabó de un lado, bloqueando la alnea de visiene entre el barco y la tumba. Zeke comienza a descargar el cuerpo. Pero ve algo que no haba notado antes. Hay una especie de abertura en el fondo de la tumba. Zeke ahora que demonios, Zeke salta a la tumba. La gmara se mueve para revelar a Riddick escondido entre las agujas. Ha estado esperando una oportunidad como esta. Ext. Tumba, da Zeke cae a cuatro patas. Mira hacia Arnel. Parece que hay una especie de madriguera Mesei. Punto de vista de la madrugada. Mirando de vuelta a Zeke. Zeke se quita una linterna de mano del cinturine y la ilumina en la madriguera. Es lo último que hace. En el texto. Nave de accidente, da como Mese disparos Harparese, Audrey, Shacha. Ext. Tumba, primeros planos de ya furioso. Zeke luchando por su vida. Explosione de pistola. Algo acuchillándolo. Sangre bailando en el aire. Ext. Nave de accidente, da Shacha corre a toda velocidad por un terreno duro, en dirección a. Ext. Tumba, colinas en espiral, da la tumba. Ella golpea a un lado la lona para encontrar, Riddick. Hueso cuchillo en mano, se queda de pie al otro lado de la tumba. Shacha mira hacia abajo. Y grito. Ext. Colinas en espiral, la gmara de la persigue a Riddick mientras corre a Trapcopiraitese de las agujas, huyendo de la escena del crimen. Zero L da vuelta a una esquina ciega, y algo casi le vuela la cabeza a quemarropa. Golpea el suelo. Una bota pisa su cuello, mantén y copyright ntolo ahí. Hons misma mierda, diferente planeta, ¿eh? Ext. Asentamiento, da tomando aire, Free y los Chislam regresan al barco. Encuentran a Hons golpeando a Riddick como un perro encadenado. Hons, no juego eso, no juego eso, haz, que en copyright ntalo de nuevo. Vamos, Riddick, dime una mentira mejor, Free glmate, glmate. Juan. Solo dime que, ella lo arrastra, solo para que Shatsa comience a golpear a Riddick. Shatsa cu copyright hiciste con copyright aire? Maldito animal enfermo, cu copyright harás conmigo, Zeke. Ext. Tumba, colinas en espiral, da Free y Hons se paran junto a la tumba. Es un desastre sangriento, pero ni rastro de Zeke. Hons tiene el cuchillo confiscado de Riddick. Free usa eso? Hons sirsí falot. Le gusta cortar. Free entonces, por que copyright no es todo sangriento? Hons asumo que lo lami para limpiarlo. En t cabina principal, nave de accidente, da Riddick es de vuelta encadenado, con la cara pulposa por la golpiza, escuchando voces de sotoboche afuera. Free entra, lo mira fijamente. Free entonces, de est. Riddick se da la vuelta, revelando una lente de gafas rota. El ojo de bajo es cerrado. Por alguna racene, copyright ele no la mira. Free blame de los sonidos. Les dijiste que escuchaste algo justo antes, sin respuesta, si no me hablas, Hons lo intentar de nuevo. En tu coneo. Riddick te refieres a los susurros? Free cup copyright susurros? Riddick los que me dicen que vaya por el punto dulce, justo a la izquierda de la columna, cuarta lumbar hacia abajo. La aorta abdominal. Que chorro. Ten a una taza en su cinturine, haz, que la usco copyright para atrapar un poco descorrenta. Sabor meclico, sangre humana. Cobre mas menos o. Pero si lo cortas con licor de menta, eso desaparece. Por supuesto, eso es mese para el invierno. En verano, tomo el moh directamente. Free mira fijamente. Riddick obtiene una satisfacción enegra de su papel como Bo Heiman. Si el miedo es el nicotipo de respeto que puede obtener, Riddick agarrará algo con ambas manos. Free por Q copyright no probamos la verdad ahora? Un latido que sacude la cabeza, luego. Riddick todos ustedes me tienen tanto miedo, y la mayora de los das, lo tomará como un cumplido, pero no soy yo de quien tienes que preocuparte ahora. Free mu copyright estrame tus ojos. De nuevo se aleja. Ella se quita las gafas. Se sienta con los rupados bien cerrados, anticipando el dolor. Free mu copyright estrame, Riddick. Imagina a una virgen desnudndose frente a alguien por primera vez. As, es como Riddick abre los ojos, sobresalndonos. Sin iris, solo enormes pupilas de charco negro. Y desde lo mese profundo, un brillo de ojos como una joya. Sus ojos son tan hermosos e inquietantes como los de un jaguar hambriento. Free hiciste esto? A ti mismo? Riddick doctor de golpe. Bueno, lo llamamos doctor. Free escucho copyright sobre eso. Simplemente nunca lo haba visto. Riddick bastante jodidamente hirnico, ¿no crees? Slamlick te es tan tenue que vas y te sacan los globos oculares y los iluminan, entonces terminas a Q. Tres soles patadas en el culo. Reemplazando las gafas, tal vez lo hice con algunas personas. Pero no este. No se mas menos hora, esta vez no. Free entonces, de est. No este en el hoyo. Nosotros vimos. Riddick mire mese profundo. Zero L le chasquea la lengua. Ext. Nave de accidente, da cadena colgada de un hombro, Free regresa al lugar de la tumba. Hons, Imam, Shatza y Audrey siguen el ritmo de, Juan yo se lo que paso, se fue con el tipo, lo enterra en la colina en alguien el lugar, y ahora es tratando de, Free vamos a estar seguros. Juan estoy seguro. Mira, asesinatos aparte, Riddick pertenece al salene de la fama de los gilipollas. A Copyright L le encantan las mandebulas, le encanta asustarte, porque eso es todo lo que tiene. Y este se jugando justo en, Free vamos a encontrar el cuerpo, Hons. Cristo, eres un policá. Por que Copyright te digo esto. Tenemos que bajar y encontrarlo. Hons bueno, no me lo pidas. Free pens Copyright que no creas su historia. Juan yo no. Pero ese terreno no pareca demasiado estable, y no quiero que nadie, Audrey si tienes miedo, me voy. Le dispara a Audrey con el C más menos ofruncido. Free nadie me se va a caer excepto yo, ¿de acuerdo? Hons, hace Copyright n'dola a un lado, hola. Ser atrevido con tu vida ahora no cambia lo que vino antes, es simplemente estpido. Free Copyright, ¿crees que estoy haciendo esto para probar algo? Hons lo dijiste, no yo. Simplemente no dejemos que una mala decisión le lleve a otra. Free gracias por el consejo, Hons. Ahora sal de mi camino. Ext. Tumba, da cadena enganchada a su cinturine tejido, Free cae en la tumba. Ella se asoma a la madriguera, vuelve a mirar el halo de rostro sobre ella, luego se desliza fuera de la vista. En T madriguera, da dejando que sus ojos se adapten, Free da palmaritas a su alrededor. Rúpidamente encuentra la linterna de Zeke, la prueba. Roto. Ext. Tumbalite, colinas en espiral, cierre del da en la cadena deslizndose a Trapcopidaitese de las manos, jugando a medida que Free se mueve Mese profundo bajo tierra. En T. Tanel cuesta arriba, da Free hace un giro cuesta arriba. Ve un chorro de luz adelante. Los gusanos avanzan para alcanzar, en T. La base, da otra agmara, ancha y lo suficientemente grande como para estar de pie. Rayos de luz del da penetraban en la habitaciene. Mese huesos viejos ensucian el suelo. Free se mueve en un eje y mira hacia arriba a... Un embudo de tierra. El interior de una aguja. Free son huecos, clic clic. Free gira lentamente hacia el sonido. Clic clic clic. Hay algo Aku, algo Mese allá de la que spide de la luz. Algo que se desarrolla. Una mano helada agarra su coracene. Silenciosamente, Free retrocede en su cadena, pero, algo ensombrece la salida. La detiene en seco. Su mano encuentra algo nuevo. Ella lo inclina hacia la luz. Es una de las botas de Zeke. Con un poco de Zeke todaba en copyright tele. Cliciti cliciti cliciti, toda la armada es cobrando vida a su alrededor, las sombras se despliegan, merodean por el permetro, dando vueltas. Algo empala la bota de su mano, reclamdola. Fue Mese herpido que un rayo. Un latido paralizado antes, Free hace su movimiento, rodando hacia Atrese en el rayo de luz del Da y saltando directamente hacia, en T. Aguja, da la aguja. Apoindose contra las paredes, Free intenta caminar para subir, pero su cadena se tensa. ¿Se engancha en algo? ¿O algo lo atrapa? Free comienza de golpear las paredes de tierra. Free Aku. Estoy Aku, Aku, Aku. Ext. Tumbalite, colinas en espiral, Daimam escuchaste, se dejan caer y suspenden sus cabezas sobre la tumba ensangrentada, escuchando. Nada ahora. En T. Aguja, da Free estoy Aku, en él, algo tira de su cadena. Frío, Dios, cerrar sobre sus pies. Pateando fuerte en las paredes, tratando de abrir puntos de apoyo. Un tiren Mese fuerte. Free pierde altitud, deslizn 12 mese cerca de, la guarida del click loco a continuaciene. Ella trata de deshacerse de su cinturine, pero no puede sostenerse y desabrochar el cinturine. Repentinamente, algo explota cerca de su cabeza. Aparece la luz del Da, seguida de rostros, rostros humanos. Stene rompiendo la aguja con el pico. Las manos alcanzan el interior, ext. Colinas en espiral, Da, y dar la luz a la luz del Da. Superposicione. Jons te tenemos, est bien, est bien, te tenemos ahora, y Mamel ni más menos o te escucha antes de que ninguno de nosotros pudiera siquiera, Shatsa lo encontraste. ¿Encontraste a Zeke? Free, medio loco, no era Ridic, era, era, maldita sea, eso fue Spido, pero no fue Ridic. Algo Mese, abajo que atrapa Zeke y casi lo atrapa. Ella. Ella vuela de regreso a la aguja. Algo Todaba tiene la cadena. Los otros se agarran a las extremidades que se agitan. Es un tira y afloja ahora, manos humanas en un extremo, manos invisibles en el otro, y los humanos Stene perdiendo. Hasta, Iman desenvaina su espada, y corta el cinturine de Free. En T aguja, da como la cadena cae por la aguja. Sin Free. En el texto. Nave de accidente, tiros ripidos de da. Sobrevivientes empacando o dos, licor, paraguas, el corene, lo que sea que califique como esencial en este planeta. En medio de la actividad, Audrey hace una pausa para mirar, las colinas en espiral. En T va a debaterá, nave de accidente, da Free e Iman sacan una celda de energa del compartimento de la baterá del barco y la golpean contra la cubierta. Iman 1 es todo. Free por ahora. En T bodega de carga, da en su casillero personal, Jons saca una caja de cartuchos de escopeta. Pasa por alto las conchas de metal azul por una de metal rojo. Hay algo especial al respecto, aunque Q copyright, no podemos estar seguros. En T cabina principal, nave de accidente, da una sombra cae sobre Ridic. 0 L no mira hacia arriba. Ridic encontraste algo peor que yo, eh? Jons nos mudamos. Y me pregunto si no deberá aligerar la carga ahora mismo. Ahora sus ojos se encuentran. Jons ajusta su escopeta y apunta a la cabeza de Ridic. Ridic wow, wow. La escopeta explota. La gmara se apaga de Jons para mostrar que Ridic todavía es vivo. La escopeta se dispara junto a su cabeza y vol las cadenas de sumo más menos seca. Jons quiero que recuerdes este momento, Ridic. La forma en que podrá haber ido y no lo hizo. Ridic, sordo, dilo de nuevo. Juan este es el trato. Trabajas sin las cadenas, sin el bocado, sin las cuchillas. Nos ayudas a salir de esta roca, Ridic para Q copyright. El honor de volver a una celda de mierda. Jons la verdad es, Ridic, que estoy cansado de toda esta mierda. Quiero estar libre de ti tanto como quieres estar libre de... Un ritmo. El futuro se reorganiza en la cabeza de Ridic. Ridic me soltarás, jefe. Jons los y ambos salimos vivos de esto. Y puede haber una manera. Ofrece una mano para ayudar a Ridic a levantarse, para sellar el trato. Ridic, mirando la mano, mi recomendaciene. Hazme. No te arriesgues a que me aplaste felizmente con tu aspirante a trasero. Fantasma no, Ridic. Lo harás y fueras. Jons si fueras yo, nos matará a los dos. Vamos, ¿quieres sentarte en la mesa de los adultos o no? Un ritmo. Ridic busca la mano, y agarra la escopeta con la mano izquierda. Un desenfoque de movimiento. De repente, Jons es mirando los ojos de su propia escopeta. Ridic quiero que recuerdes este momento. 0L bombea la escopeta, escupiendo proyectiles azules sobre Jons. Deja caer el arma vaca y se aleja. Ext. Planeta, día extremadamente ancho. Puesta de sol azul, salida del sol amarillo y rojo. Los sobrevivientes caminan hacia el asentamiento. Free e Iman cargan la celda de Energa entre ellos, pero la carga real está a cargo de, Ridic. Ascendido de monstruo asesino a bestia de carga, remolca un trimeo cargado de carga. París, a Jons, as, de simple. Mueve tu peque más menos a varita y copyright tele es uno de nosotros ahora. Juan no dijo eso. Pero al menos de esta manera no tengo que preocuparme por quedarme dormido y no despertarme. Iman bueno, creo que le debemos al señor Ridic se enmienda. Shatsa, ah, cierto. Hagamos una fila y roguemos su perdene. Estese en lo correcto. Iman al menos dale al hombre algo de oxígeno, Jons es feliz simplemente siendo vertical. Copyright jalo ser. Audrey entonces puedo hablar con copyright tele ahora. Jons barra Shatsa, Alunso no, no. Parece deja caer una botella de vino. Siguiendo, Ridic lo recoge. Parece parece P. Ogilvie. Anticuario, empresario. Ridic, en doce la mano, Richard B. Ridic. Preso fugado, asesino. En lugar de devolver la botella, Ridic la abre y bebe. París se apresura a alcanzar a los de Mese. París sabes, si yo fuera el due más menos o del infierno y de este planeta, creo que alquilará esto y vivirá en el infierno. Ext. El guante, Puff del Daffry. De agujas muy por encima de nosotros. El grupo se queda en silencio mientras transitan por el K más menos N, todos los ojos puestos en las torres. Free se detiene en seco, escuchando, click it y click. Se levantan los vellos del cuello, pero pronto el sonido se desvanece. El grupo comienza a moverse de nuevo, Mese rpido. Click it y click it y click. ¿Estén siendo acosados? Nervioso, Free rastrea el sonido hasta, cuentas colgando del cinturine de Pilgrim 1. Cada vez que se mueve, las cuerdas se juntan. Ext. Esquife, da parece quiero decir, normalmente puedo apreciar las antigun cuarto edades, pero, eh, los supervivientes han llegado al asentamiento. Free es tratando de llevar la celda de Energa de bordo del esquife mientras los de Mese caminan por el exterior. Hons peque más menos o andrajoso. Free nada que no podamos reparar, siempre y cuando la elcopyright tricka se adapte. Shatsa no salta estrellas. Riddick no necesita serlo. Use esto para volver a las rutas de Embo de SolTrack, saque un pulgar. Te recogerene. Afreer, ¿verdad? Free mira de Riddick a Hons. ¿No supo eso? Free poca ayuda a Aku. Ellos fuerzan la celda de Energa de bordo. Riddick comienza a seguirlo, pero Hons bloquea. No quiere a Riddick dentro. Hons revisa esos contenedores Form. Mira con Qcopyright podemos parchear las alas. Ext. Asentamiento, da con fervor religioso, los Tshrislams estén reparando la unidad de recuperación y de humedad, la mquina a la que Al los condujo. En T. Esquife, de y starten el compartimento de la baterá. Las manos estén adaptando la celda de Energa al sistema el Copyright Tricomese antiguo de los esquifes. Pronto, las luces parparean en todo el barco. Free bien, eso deberá comprarnos una revisión del sistema. Pero necesitaremos Mese Copyright Lulas. Juan Kuntos. Free 15. 6 giras a Q, 90 gigas en total, otro barco lleva celdas de 20 giras, as, que, 5. 5 en total para el lanzamiento. Hons 25 kilos cada uno, eh. Shats a viejo gato de arena afuera. A ver si puedo levantarlo y resoplando. Juan hazlo. Y si necesita una mano extra, toque a nuestro ni más menos o problemtico, mirando, des Riddick. Ext. Asentamiento, Daes caminando por el pueblo fantasma, encontrando jardines muertos, sillas y muebles volcados, tragaluces rotos. De trece de su espalda, Audrey y Pilgrim 3, el Shrishlam Mese joven, corren a Track Copyright S. de Frame, acechando a este curioso monstruo en medio de ellos. Ext. Unidad recuperadora de humedad, asentamiento, cierre del Daen los otros Shrishlams, rostros cargados de anticipación mientras esperan, la primera gota de agua. Aparece en el fondo de una pipeta. Las lenguas luchan por ello. Otra gota se forma en su lugar. Ahora otra y otra. Trae salud. En T. Cuarto principal, asentamiento, cierre de Daen manos de Parese. Prepándose para celebrar, desenvuelve copas de cristal, quita el polvo de la mesa del refectorio, y vuelve a colgar una vieja guirnalda de Navidad. Intercorte con, ext. Sala de corte, asentamiento, da manos cavando en la tierra. De forma encubierta, Audrey y Pilgrim 3 observan a Ridic cavando cerca de la entrada de una estructura alta sin ventanas. 0L excava un par de anteojos rotos, una luz rota, y un robot infantil de hojalata, atemporal. Ridic limpia un panel solar. El programa de lenguaje del robot cobra vida. Robot, a todos los intrusos. Soy el guardián en alta tierra. Proteger copyright amizamos a toda costa. Muerte a todos los intrusos, Ridic se pone de pie y prueba las puertas. Bloqueado. Mira a trap copyright ese de una peque más menos a ventana sucia. ¿Hay algo movi copyright en 12 dentro? Nada ahora. Ridic quita basura arrastrada por el viento de un letrero en la puerta. Sala de perforacione. Hons, os, extra más menos ando la fiesta. Vamos. Es Hons, mantén y copyright mdolo a raya. Al irse, Ridic patea un contenedor de basura. Dirzil. Ridic extra más menos ando la fiesta. Vamos. 0L se va. Espera un momento en el basurero. Audrey, os, me habla Sam. En T. Sala de corte, punto de vista del peregrino del DA. De Audrey saliendo del basurero y corriendo de 13 de Ridic y Hons. El peregrino 3 está en la ventana de la sala de extracción y de muestras. Ha encontrado una forma de entrar. Por la copyright bill luz de la ventana, comienza a explorar. Apenas visible en el centro de esta sala hay un taladro de extracción y de muestras vertical. En T cuarto principal, asentamiento, Daimam, y por este, nuestro regalo de bebida, damos gracias en el nombre de nuestro profeta, Muamá, la paz sea con copyright l, y a nuestro se más menos or, Jesucristo de Nazaret, y a su padre, allá el compasivo y el misericordioso. París, Paras, la religión M es extra más menos a, los peregrinos terminan de verter agua turbia en copas. Ridic obtiene el último, la parte con sedimento. Primeros planos seleccionados mientras beben. Nunca nada supo mejor. París, quizés, se deberamos brindar por nuestros anfitriones. ¿Qué copyright nes eran estas personas, de todos modos? ¿Mineros? Shats aparece en gelogos. Equipo de avance, se mueve de roca en roca. Hons debe haber cagado a Q, ¿eh? Audrey pero, ¿por qué copyright abandonaron su barco? Silencio. Es una pregunta que nadie ha decidido abordar toda va. Iman nota un vaso de agua por el que no ha hablado. Ext. Sala de corte, da cerrado en el cartel de Corinne Rom. Un panel solar adjunto comienza a moverse, oriéndose hacia la luz del sol. Cuando recibe la mayor parte de los rayos del sol, persianas contra tormentas se abren en el techo. En T. Sala de corte, da peregrino 1.3 oye cierres disparando en lo alto. Ese sonido trae otro sonido. Un extra más menos o deslizamiento. El peregrino mira hacia arriba. ¿Hay algo en las vigas? En T. Cuarto principal, asentamiento, Deijons, respondiendo a Audrey, bueno, solo un esquife. Desechable, de verdad. París como una balsa salvavidas de emergencia, ¿verdad? Shaz aclaró. Podrá haber hecho que una verdadera nave de descenso lo sacara del planeta. Hace mucho. París un brindis por sus fantasmas, entonces, las copas se levantan. Ridic no se fue, esta gente. Lo que sea que atrapaceque, los atrapa ellos. Estén todos muertos. Es como si acabara de orinar en la ponchera. Ridic, con, cu copyright, ¿realmente no crees que se fueron con su ropa en las lneas? ¿Fotos en las paredes? Shazza tal vez te nanolimites de peso, no lo sabes. Ridic, copyright, que no desempacas tu nave de emergencia a menos que haya una puta emergencia. Honsu, copyright, talo, Ridic. Nadie quiere tus teorás sobre, Free, a Ridic, entonces, ¿cu copyright pass? ¿Destene? ¿Entonces? Free es el nico dispuesto a mirar la realidad, o al menos echar un vistazo a su manera. En la ventana, Imam escanea afuera. Imam ¿alguien ha visto al joven? Ali. Ridic, a Free e Imam, ¿alguien ha revisado la sala de extracción de muestras? En T, sala de corte, da hora las persianas de tormenta comienzan a abrirse, esparciendo la luz del da sobre Pilgrim 3 y griega. Las vigas del techo. Estén incrustados con gruesos nidos de, algo. El esquiterim se hace mese fuerte, mese agitado. Al detectar problemas, el peregrino 1.3 se apresura a buscar un rayo de luz en una pared. La brecha por la que entro. 0 L nunca llega ahí. La luz del sol golpea el primer nido. Explota de vida. En el texto. Cuarto principal, asentamiento, da como Imam escucha el grito. Imam ¿al? En T, sala de corte, disparos caticos de da. Mesenidos explotan en criaturas individuales, crasaladas que se mueven como murticopirait lagos en el fuego, con garras cortando y cortando. Su salida bloqueada, Pilgrim 3 vira hacia, un cuarto de suministros oscuro. Da un portazo, mursula una bendiciene y espera a que pase la tormenta. Ha sido cortado, pero al menos sigue vivo. Ext. Asentamiento, da mientras los supervivientes corren hacia la sala de extracción de muestras. En T, cuarto principal, asentamiento, da como Ridic se queda a trece para beber su agua. En T, sala de corte, el da las misagras estén y disparadas. La puerta se hunde. El y Mene pasa junto a Jons para entrar y encontrar, texto generado por, textos en espamas menos sol.